Va de nuevo, promesa de Oaxaca A él le mandamos saludos al amigazo Jorge García de Cerro Cabeza Échale, échale, hasta Calixtec, California A él le mandamos saludos a las combas de Zafán, Copala, Rastrojo ¡Hasta río metate! ¡Zé, zé, 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 zé ¡Yue pathos! ¡Zé, zé, 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 zé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!